Avanza el retorno a la presencialidad en las instituciones de educación superior del país. Actualmente 194 instituciones, de ellas 151 privadas y 43 públicas, iniciaron el regreso a las aulas de 1.400.000 estudiantes, que representan el 60.8% de la matrícula de educación superior. El proceso de retorno avanza en el 100% de los departamentos, donde las instituciones de educación superior tienen presencia. Ha sido un retorno paulatino muy satisfactorio. Nos ha ido muy bien y nuestros estudiantes están contentos. Para nosotros hoy en día es un orgullo, una tranquilidad y por supuesto un placer volver a tener a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, a nuestro quehacer. Contentísima de este modelo híbrido. Compartir con los estudiantes creo que realmente es bastante importante. Ellos se sienten muy cómodos acá. Muy importante para, no solo para nosotros, sino para los estudiantes, porque ayuda en ellos, en la parte cognitiva, en la parte del hacer. Es muy importante el retorno a la institución. Y me encuentro muy feliz de retornar a la presencialidad. El conocimiento es más oportuno, nos llega más rápido. Es un alivio poder volver a la universidad y poder empezar a manejar los equipos nuevamente. Veo que están llevando un orden todos los estudiantes, profesores. Me siento feliz, motivada. Eso era lo que estábamos esperando todos. Que abrieran la puerta del campus para volver a las clases presenciales. Personalmente estoy muy contento de volver a la U después de tanto tiempo y saber que la universidad se ha preparado con tantos protocolos de bioseguridad para acogernos nuevamente. Así continúa avanzando la educación superior en Colombia, brindando oportunidades a nuestros jóvenes para consolidar sus proyectos de vida.